Muy buenas tardes tengan a todos ustedes y esta canción va para ustedes, para mis amigos del Facebook. Saludos desde aquí y a ver si les gusta esta rolita, es un bolero, se llama Perdámonos. Por el amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo, voy a pedirte que escapemos, de la maldad y la envidia. Tú me dirás lo que conviene, a tu mandato yo me atengo, porque ya es justo que pensemos, en tu amor y mi amor. Perdámonos, por la ruta más lejana de este mundo. Perdámonos, y vivamos nuestro amor que es tan profundo. Que no nos acosen, que no nos molesten, que nos den por muertos. Perdámonos, perdámonos, donde nadie nos encuentre nunca, nunca. Que no nos persigan, que no nos impidan, vivir nuestro amor. Perdámonos, 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 por la ruta más lejana de este mundo. Perdámonos, y vivamos nuestro amor que es tan profundo. Perdámonos, que no nos acosen, que no nos molesten, que nos den por muertos. Perdámonos, perdámonos, donde nadie nos encuentre nunca, nunca. Perdámonos, que no nos persigan, que no nos impidan, vivir nuestro amor.